Mañana la conmemoración, la celebración del Día de Todos los Santos, época tan especial que se aprovecha para ir a visitar los cementerios, para recordar las personas que físicamente ya no están con nosotros, pero viven en nuestra mente, en nuestro corazón y parte de sus restos reposan en algunos campos santos, en algunos cementerios. Es precisamente por ello que vamos a empezar a hacer este recorrido por algunos de los cementerios más relevantes, más importantes y más grandes del país, para verificar los horarios. Y de hecho, uno de los cementerios más grandes de todo el occidente de Guatemala es el de Quetzaltenango, el cementerio general de Quetzaltenango. Asimismo, tenemos el siguiente reporte para que usted sepa cuál va a ser la mecánica, las vías y los horarios que estarán disponibles para esta celebración. El administrador del cementerio general de Quetzaltenango dio a conocer los horarios que se han establecido para los visitantes este 1 y 2 de noviembre. A partir del 31 de octubre las puertas se van a estar abriendo a partir de las 6 de la mañana, se cierran a partir de las 6 de la tarde. De esto viene a que nosotros tenemos que cuidar este campo santo, ya que no se va a permitir ningún ingreso de personas que estén prácticamente celebrando lo que es Halloween. Este es un cementerio que se respeta y por eso hemos pedido el apoyo a las autoridades correspondientes para que recuerden el mismo. Y el 1 de noviembre se van a estar aperturando las puertas a partir de las 3 de la mañana. Se van a abrir las puertas laterales, lo que es sobre la cuarta calle, de lo que es también sobre la 20 de la mañana y diagonal 11. Ahí se construyeron unas rampas para contar que las personas con capacidades especiales puedan hacer su ingreso en esas áreas que están ya estipuladas para ellos o en el frontispicio. A partir de las 3 de la mañana, vuelvo a recalcar, se abren las puertas, a partir de las 7 de la mañana empieza el concierto de marimbas en el frontispicio y también aquí en el interior del cementerio. Se va a compartir un refrigerio a los visitantes también. Cabe destacar también que vamos a tener lo que son baños móviles al servicio de la población totalmente gratuitos. Vamos a tener toda la logística de seguridad con el apoyo de la gobernación departamental y también de lo que es el apoyo de la CONRED, que va a estar apoyando todo tipo de situaciones que aquí puedan pasar. Hemos solicitado también que esté un campamento de primeros auxilios y también de lo que es un punto de encuentro por cualquier situación que pueda suceder ese día. Estamos preparados para dar la bienvenida en nombre del señor alcalde municipal y desde ya que tengan todas las precauciones del caso para esta visita a este Campo Santo. La administración de este cementerio pide a los visitantes depositar la basura en los recipientes colocados y llevar su respectiva bolsa de basura para transportarla y depositarla donde corresponda. Este es este cementerio que de hecho quiero mencionar algunos datos bastante importantes e interesantes porque es histórico completamente y forma parte de la cultura de todo el occidente de Guatemala. Y hay algunos datos bastante interesantes. Yo no sé si usted ha ido a hacer los recorridos por los cementerios y a observar pues varios aspectos relevantes como por ejemplo analizar el tipo de las construcciones, hacer un análisis de todo lo que sucede. Es un paso cultural por lo que ha sido la historia de las distintas localidades y de hecho el cementerio general de Quetzaltenango es un lugar de tanta importancia histórica, cultural que abarca tres siglos, tres siglos de antigüedad. Su creación y evolución a lo largo del tiempo lo han convertido en un reflejo de la identidad de las tradiciones de la región. Otro punto muy interesante, mire usted, de los datos curiosos que a veces pues dejamos ir sin conocer los cementerios es de observar un poco más. En el año 1840, durante un brote de cólera que provocó la muerte de cientos y cientos de personas, se estableció un espacio para enterrar a las víctimas de esta epidemia. Esto fue en el año 1840. Sin embargo, a medida que el paso del tiempo, pues el cementerio se convirtió en un lugar de descanso final para una variedad de personalidades y ciudadanos comunes, transformándose en un reflejo de la sociedad, la historia quetzalteca. Así que cuando uno va a los cementerios, a veces es interesante verlo con ojos nuevos, interesante ver, analizar pues quienes están ahí, qué personajes y sobre todo las distintas construcciones, cada uno de ellos refleja patrones culturales y momentos importantes de la historia de nuestro país. Son las seis de la mañana con 43 minutos aquí en Telediario al amanecer. Son las seis de la mañana con 44 minutos aquí en Telediario al amanecer.